El regreso de amenazas y extorsiones contra agricultores en Salamanca por el crimen organizado es preocupante, debido a que se ha agudizado en meses recientes, admitieron líderes campesinos, quienes señalaron que las cuotas que les piden van desde los 3 mil pesos por cabeza de ganado a 150 mil pesos por producciones de varias toneladas de garbanzo, sorgo, trigo o maíz. Luego de que productores señalaron que el clima de violencia y extorsiones por bandas delictivas ha regresado gradualmente a la ciudad, situación que aparentemente se había eliminado por la presencia de la Guardia Nacional en Salamanca y en la región. Los campesinos indicaron que los grupos criminales se apropian de los empacadores de la región y fijan cuotas a las empresas. Las cuotas que impone el crimen organizado oscilan entre 1 y 3 pesos por kilogramo vendido de sus productos. Además, esta situación se repite en algunas zonas del oriente del municipio, donde producen alimentos para exportación como el nopal, coliflor y brócoli. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.